MR y asociados, somos una empresa privada 100% peruana, con más de 50 años de experiencia al servicio de consultoría en ingeniería civil. Le ofrecemos los servicios de investigación geotécnica, marina y terrestre, consultoría, diseño y supervisión de proyectos, ensayos de laboratorio, batimetría y topografía. MR y asociados se ha consolidado con más de 50 años como una empresa exitosa e innovadora, fruto de esfuerzo y dedicación que tuvo como principal objetivo el estudio de la ingeniería geotécnica y el desarrollo del Perú. De tal manera que se tienen desarrollados más de 5.000 estudios de investigación geotécnica y marina a nivel nacional y con experiencias internacionales. MR y asociados, su socio en geotécnica.